Música ¿Por qué no dejas de pensar? Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa Para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas quizás tu madre O a un hijo que no está Quiero que sepas que esta noche Él te acompañará No vayas solo por esas calles Que viéndote aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú, tú que has vivido siempre No vayas solo por esas calles de espaldas Sin perdonar ningún error Ahora, ahora es momento de encontrarnos Ven, ven a mi casa por favor Ahora ya es tiempo de que charlemos Pues, pues nada se perdió Pues, pues nada se perdió En estos días todo se olvida Que nada, nada sucedió Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más